Una comisión encabezada por el alcalde municipal con parte de su gabinete, un representante de la Gobernación de Antioquia, el SENA, la Fundación Berta Martínez y la Personería Municipal, realizó un amplio recorrido por zona rural dispersa del municipio. Y entonces en cada una de estas comunidades nos reunimos con sus líderes, nos reunimos con sus comunidades a escucharlos, a mostrarles unos proyectos que se vienen para estas comunidades. Sobre todo hay un proyecto que en educación, que es la construcción de cuatro nuevas escuelas, pero hay un proyecto que también yo le estoy teniendo una fe grandísima, que es un proyecto de producción de cacao. Y para eso nos vinimos con el SENA, estuvimos acompañados del SENA porque la idea es que el proyecto sea muy completo. Yo creo que se hizo una visita a las comunidades en Puntas de Ocaidó, nos manifestaron unas necesidades como una principal, por ejemplo, el bote de ambulancia. Para esta comunidad es esencial ese bote de ambulancia, entonces vamos a arrancar a trabajar ese proyecto y proyectos de saneamiento, de agricultura. Uno de los puntos importantes es la inversión a realizar con las nuevas instituciones educativas que se esperan construir en estas zonas. El convenio de la Fundación Berta Martínez y Fraternidad por Medellín fue un convenio firmado por la administración del Departamento de Antioquia, la pasada, es decir, del doctor Aníbal Gaviria y de la doctora Mónica, que en su momento era la secretaria de Educación del Departamento, contar con cuatro mejoramientos en construcción de infraestructura educativa, que son Centro Educativo Rural La Esperanza, de la institución educativa rural La Caldacia, ubicada en la vereda Cruces, Centro Educativo Rural Punta de Ocaidó, ubicado en el Consejo Comunitario de Punta de Ocaidó, y dos sedes que se van a construir, que son CER Mandé y CER Vázquez, también de la institución educativa rural Vázquez, ubicados en el Consejo Comunitario en Vázquez, es decir, en Mandé. La apuesta por el cacao y los cuidados veterinarios fueron un gran aporte en este recorrido por el territorio. Un proyecto de 90 millones de pesos, que en este fortalecemos los cacauteros. Tenemos un inventario de 24 mil árboles de cacao, donde eso es lo que queremos fortalecer. En las actividades de bienestar animal tuvimos 180 equidos atendidos con desparasitación y vitaminación, tuvimos alrededor de unas 70 consultas y caninos atendidos, unos 130 caninos. Sin duda una visita muy necesaria que espera iniciar a saldar esa deuda histórica que se tiene con estas comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!